Ciudad Capital En la emisión más de Ciudad Capital ya estamos aquí con todo lo relevante de la capital CDMX. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Pues en esta faceta nueva de la Ciudad de México con una constitución que ya entró en vigor, con poderes que están definidos en la norma máxima de la ciudad, pues se toman posesión los nuevos alcaldes de la capital del país, los primeros alcaldes electos luego del 1 de julio. Bueno, platicaremos de eso, también pues analizaremos cómo se conformaron ya las comisiones en también el primer Congreso de la Ciudad, 40 comisiones ordinarias, una comisión especial, 6 comités, cómo se repartieron el pastel de las comisiones, los distintos grupos parlamentarios en este Congreso local. Y pues también platicaremos con ustedes temas relevantes que ha realizado la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, pues quien anuncia que pues a partir de enero de 2019 se va a ir a meter a las aulas de las escuelas primarias y secundarias de esta ciudad para dar clases. Les platicaremos pues clases de qué y a razón de qué. Muy bien, pues vámonos a Política. Política. Ciudad Capital. Gracias por seguirnos aquí en Ciudad Capital, ya estamos en Política, como comentamos al inicio del programa, pues ya inició, pues digamos que el 80% de la cuarta transformación de la Ciudad de México, ya hay Congreso instalado, ya hay alcaldes, que es lo nuevo de la Constitución, las alcaldías, una nueva forma de gobierno. En teoría será una forma de gobierno más democrática, con contrapesos, pero ahí hay todo un debate que se empieza a dar en este primer Congreso y ya en el funcionamiento de estas alcaldías, que en estos días, en esta primera semana, pues empezarán a tomar estructura y su nueva forma de gobierno. Platicarles, por una parte, este debate del que tú comentas, Luis, pues se tiene que ver con una reforma que está pretendiendo realizar el partido Morena a la ley de alcaldías, en el que pues le quitan atribuciones a los concejales y se las dan al titular de la alcaldía, al alcalde propiamente, para que pueda aprobar el proyecto de presupuesto de la demarcación y remitirlo al Congreso de la Ciudad de México, concejales del Partido del Trabajo, concejales del PRD, pues se han manifestado en contra de esta reforma porque dicen que es regresiva, y pues que es autoritaria porque le da atribuciones al alcalde en detrimento de los propios concejales. Esta iniciativa de reforma a la ley de alcaldías que presentó el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, pues también le da atribuciones al alcalde para hacer nombramientos directos como el secretario técnico del consejo y de distintos cargos de su administración, de la estructura de su administración, sin contar con el aval de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad y de distintas dependencias del gobierno de la ciudad, como hoy lo establece la misma ley de alcaldías sin la reforma. Y bueno, pues ya pasando al tema de la toma de protesta, pues este pasado primero de octubre, los alcaldes, los 16 alcaldes tomaron protesta en una sesión solemne en el salón de plenos del Congreso local, lo que antes era la Asamblea Legislativa, y pues ahí 16 estrellas brillaron, pero una de ellas fue Rerrojo Star, bien o mal, para mal quizá, pues Manuel de Grete, el alcalde ya de Coyoacán, pues llamó la atención, las miradas de todos, pero más bien con una, yo lo veo así como, pues con un tufo de morbo, porque horas antes, 11 horas antes de que él tomara protesta en el Congreso de la Ciudad, el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues le validó su triunfo, rechazó los argumentos de Morena para invalidar la elección de alcalde en Coyoacán y repetir las elecciones, argumentando, pues de que hubo violencia política de género y el uso de programas sociales con fines electorales, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues no validó estos argumentos de Morena, consideró que tanto el tema del uso de programas sociales y la violencia política de género no eran lo suficientemente fuertes como para anular la elección, así en ese ambiente es como llega a Manuel Negrete a este primer congreso capitalino, ingresa al salón de plenos y rinde la protesta de ley, como lo estamos viendo en las imágenes, y pues después los grupos parlamentarios, las distintas bancadas, pues hacen un pronunciamiento, y como ya lo esperábamos, la bancada de Morena, pues le dedica parte de su discurso a través de la legisladora Yuridia Ayala, pues para decir, reconocemos la resolución del tribunal, pero pues no la aceptamos del todo, y ahí les va el discurso de Yuridia Ayala, en contra de pues un impávido Manuel Negrete que ni siquiera se movía de su sitio. En este sentido, desde esta tribuna, queremos dejar clara nuestra posición ante la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de declarar válida la elección en Coyacán. Queremos dejar claro que siempre seremos respetuosos del marco constitucional y lo seguiremos siendo, pero ello no implica quedarnos callados y dejar de decir lo que pensamos. En la resolución del tribunal se reconoce que existió violencia de género en contra de la candidata a la alcaldía de Coyacán de Morena. Reconoce que existió acoso, descalificaciones y violencia, pero al final no pasa nada. El órgano jurisdiccional reconoce el uso de programas sociales en la campaña electoral y tampoco pasó nada. En Coyacán se gestó una elección marcada por la violencia, la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales con el objetivo de incidir en la elección y al final el tribunal avala el resultado. ¿Qué precedentes sienta para las mujeres que participamos en política? Pueden violentarnos, agredirnos, acosarnos y quedamos completamente vulnerables. La violencia de género avalada desde el poder. No podemos quedarnos calladas y contemplar inmóvil estos lamentables retrocesos. Queremos dejar claro que en Morena no comparte la resolución del tribunal, pero la respeta. Ello no significa que abandonemos a Coyacán, al contrario. Desde ahora les decimos que desde aquí estaremos trabajando con la gente, vigilando que los recursos públicos se utilicen en el marco de la legalidad. Queremos dejar en claro que los ciudadanos no están solos, que estamos con ellos y vamos a seguir luchando hasta que la democracia florezca en esta hermosa demarcación. Impávido porque hay que resaltar algo también. Manuel Legrete llega prácticamente solo a la toma de protesta. Así es. Se habla, o más bien es muy notoria o evidente, ya una ruptura con el grupo que lo apoyó, el partido que lo apoyó, el PRD, el grupo de Mauricio Toledo, de Valentín Maldonado, que aunque a Valentín Maldonado se le acerca los saludos a Andrés por ahí. Y aunque también hay mensajes contradictorios, porque días antes se mostraron unidos para hacer la defensa de la impugnación, pues el día de la toma de protesta no llegaron las porras de Negrete, que yo estoy totalmente seguro que si no hubiera ahí una especie, por lo menos, de fricción, si hubiera Toledo mandado a sus huestes como fue yo César Moreno para que le gritaran Negrete. Mauricio Toledo también habría aparecido ahí en escena, como diciendo, hubiera llegado con él arropándolo. Manuel Granado. Manuel Granado, o sea, no apareció nadie, si acaso Raúl Flores también, que tiene vínculo con Puyoacán, pero pues lo dejaron ahí prácticamente solo y como que también él está en la idea de intentar gobernar solo, lo cual es muy difícil porque la planilla de concejales prácticamente es de una visita. Pues veremos cómo gobierna Manuel Negrete, con qué equipo gobierna. Igual como Juan Antonio Pertún. Puro futbolista y árbitro, esperemos que defienda la delegación o la alcaldía mejor de lo que defendió de la playera de la selección. Y pues también va a tener siempre la mirada vigilante de los legisladores de Morena, que después de que Manuel Negrete y los otros 15 alcaldes rindieran la protesta de ley, los legisladores de Morena a la bancada convocó a una conferencia de prensa, en donde por un lado anuncian que realizarán reformas a la Constitución capitalina y al Código Electoral para que en las leyes locales se establezca la violencia política de género como una causal de nulidad de la elección. Eso ya estaba en la Constitución de la Ciudad de México, pero cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó las impugnaciones a la Carta Magna local, retiró esa parte de la norma máxima capitalina, y entonces la nulidad por violencia política pues ya no existió. Lo que pretende ahora Morena, y lo explicaba la legisladora Paula Soto, neumorenista, anterior panista, es que harán esta reforma, y después Alejandro Encinas toma la palabra para decir que buscarán abrir una reflexión para que los diputados de Morena a nivel federal reformen la legipe y pueda eliminarse el criterio de determinancia que utilizaron los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral para validarla al triunfo de Manuel Negrete. ¿De qué se trata este criterio de determinancia? Pues básicamente que los magistrados tomaron en cuenta que la diferencia entre Negrete en primer lugar y María Rojo en segundo lugar era una diferencia muy amplia, de 11%, y que pues era para dar mayor seguridad y no generar un vacío de poder, pues se consideraba válida la elección más allá de las irregularidades que pudieron haber existido. Entonces Alejandro Encinas señala que este criterio de determinancia le ha hecho mucho daño a las elecciones en el día. País, en los últimos años, si lo explicas. Manuela reconoce que hubo uso indebido de recursos públicos, pero como la diferencia fue del 11%, no se puede cuantificar si este fue determinante el resultado. Así es usado un peso o la totalidad de los recursos asignados a la Jefatura Delegacional entonces en esta demarcación de Coyoacán. Este criterio de la determinancia del resultado ha causado un gravísimo daño en las instituciones electorales del país. Así fue como en el 2006, con una diferencia del 0.56%, dijeron que la intervención de Vicente Fox en la campaña, que la intervención de los empresarios en la campaña, que la guerra sucia del peligro paramédico, no fue determinante en el resultado. Ese criterio de determinancia es algo que estará ahí a debate, es un tema muy importante para revisar, que tiene que ver con algo tan delicado como anular una elección, pero será ya materia del Congreso de la Unión, y también aquí en el local se tendría que hacer una reforma para, pues, más que eliminar el criterio, definir cuál es lo determinante en una elección, para poder hacer la anulación de la elección. En este caso, yo decía que, bueno, Morena hasta, a lo mejor ahorita está molesto, pero más adelante, ya que gobierne, van a agradecer ese precedente, porque el problema está en cómo hacen funcionar los programas sociales, y, pues, ahora que van a ser alcaldes, seguro inventarán muchos programas sociales propios, y al rato también se les acusará a ellos de que esos programas sociales los están utilizando de manera electoral. Ahí el tema de fondo es que se creen programas sociales perfectamente verificados para que se apliquen como una política social y no como un uso electoral. Creo que el PRD, en lo que sí fue muy descarado, es que ni siquiera lo preveían, ¿no? Lo hacían casi, casi en la jornada electoral cuando hacían los padrón. Que ese es ahí donde a lo mejor podrían meterse, más allá de la determinancia. Pues, a los morenistas lo que les crispó es que, por una parte, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, sí reconoce que hubo violencia política de género, pero que esta no fue determinante para anular la elección. O sea, que no se pudo medir de qué manera y qué tanto influyó en los votantes el hecho de que existiera esta violencia política hacia María Rojo. Recordemos que hubo momentos en el que, pues, incluso vandalizaron la fecha de su casa, poniendo mensajes amenazadores en contra de ella, diciendo que era una asesina y una matavijitas. La elección en Coyoacán ciertamente fue muy sucia. Se mencionó mucho en los medios de comunicación y se documentó mucho el uso del programa este a tu lado, pues, para influir y hacer clientela. Pero, al final de cuentas, los magistrados dijeron que, pues, no era suficiente para anular los comicios. Sí, pues, fue muy complejo todo el proceso porque el Instituto Electoral Capitalino sí emitió medidas cautelares. Entonces, el Tribunal Electoral le enmiendó la plana al Instituto Electoral Capitalino y la Sala Regional va en contra de la decisión del Tribunal Electoral Local. Y, al final, la Sala Superior, pues, le da la razón al Tribunal Electoral Capitalino. Así es. Todo un galimatías. Se ve que hubo mucho factor político ahí, bajo la mesa, más que los argumentos jurídicos, pero, pues, queda ya absolutamente en manos de Morena el determinar cómo se van a utilizar los programas sociales en las campañas electorales. Porque, pues, ellos van a tener la mayoría de alcaldías y van a tener, pues, los congresos en su mayoría. Entonces, ellos tendrán que poner reglas muy estrictas para que estos malos precedentes, pues, no vuelvan a ocurrir. Y hablando de eso, pues, ya están, el Congreso de la Ciudad de México ya está en marcha, ya está, podemos decir, que está conformado en su totalidad para poder funcionar. Falta ahí la definición de los órganos administrativos, que son muy importantes. Creo que es la parte interna del Congreso de la Ciudad de México para poder aplicar las medidas de austeridad y todo lo que quieren reformar. Pero ya, digamos, la parte operativa para poder funcionar como órgano legislativo ya quedó determinada. Y fue de manera, yo lo diría, desastrosa. Se pintaba para hacer un tema muy sencillo, ¿no? Dices, pues, traen una mayoría, la mayoría se va a poner de acuerdo rápido en hacer esta distribución de comisiones, pero todo fue sumamente caótico. Se pelearon hasta con los aliados del PT, favorecieron al PRD y, por supuesto, se quedaron con la mayor importancia. Así es, y además crean esta comisión especial para el tema del aeropuerto, que se la dan al PRD, se la dan al coordinador de los perredistas, Jorge Gaviño, que aunque es comisión especial, no tendrá facultades para dictaminar, pero, pues, bueno, y veremos cómo la utiliza políticamente el coordinador de los perredistas en este congreso capitalino. Platicarles cómo va la jugada, pues, ya lo habíamos comentado, ya se había adelantado en Capital CDMX, que, pues, Morena va a tener 22 comisiones, 8 le quedan al PAN, 3 al PRI, 4 al PRD, incluida esta comisión especial, 2 van a ser para el PT, una más para el Partido Verde y una adicional para estos aliados del Partido Encuentro Social, que crearon esta figura muy sui generis de la asociación parlamentaria, que no es grupo, no es bancada, pero la ley orgánica del Congreso les permite conformar a dos diputados de distintos partidos, pues, esta llamada asociación parlamentaria, que va a ser del Partido Encuentro Social. No es grupo, no es asociación, y ni es partido. Y ni es partido, porque, pues, además, el Partido Encuentro Social ya perdió su registro, pero van a tener una de las comisiones más importantes, que es la de desarrollo e infraestructura urbana, en donde se analizan los programas delegacionales de desarrollo, donde se aprueban usos de suelo, y, pues, va a ser el diputado Fernando Aboitis, morenista, prestado al PES, para crear esa asociación asociación parlamentaria, quien va a tener, pues, la cabeza de dicha comisión. Ya comenzaron a surgir ahí, pues, señalamientos, y, pues, gente que levanta la ceja diciendo que Fernando Aboitis tiene un conflicto de interés, porque, pues, su pasado, como jefe delegacional en Miguel Hidalgo, y distintos cargos que ha tenido en la administración pública, lo señalan como haber favorecido en distintos momentos a desarrolladores inmobiliarios y ahora lo colocan en esta comisión, que es como poner a Drácula en un banco de sangre, ¿no? Y, pues, también comentar cómo van otras comisiones importantes, la Comisión de Protección a Periodistas, que se le queda al PRI, que se le queda al exdelegado de Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar, una comisión, pues, un tanto controvertida por la asignación también al PRI, es la Comisión de Atención a la Niñez, se le había quedado inicialmente y se había anunciado que sería para Sandra Abaca Cortés, que ya es una persona muy ligada a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y se comentó, se señaló en algún momento en una investigación que hizo Carmen Aristegui, que Sandra Abaca Cortés era la reclutadora de decanes que hacían servicios sexuales para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este señalamiento pues generó mucho movimiento en redes sociales, en organizaciones sociales que criticaron este nombramiento de Sandra Abaca, al final el PRI pues la baja de la comisión y pone en su lugar a Guillermo Lerdo de Tejada Servici. Y pues bueno, así es como se fue decantando el tema de las comisiones, como tú ya comentabas, el partido Morena se queda con la comisión de presupuesto para una legisladora que antes fue panista y ahora también morenista, exdelegada en Venustiano Carranza, Guadalupe Morales, la comisión de administración pública se le queda a Guadalupe Chavira, la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, se le queda al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, una comisión que peleaban el PRI y el PAN, incluso el PRD porque decían que esta comisión de vigilancia debió ser encabezada por un partido de oposición pues para darle equilibrio a la vigilancia de los poderes de la cuenta pública y que finalmente se apropia pues el partido Morena, también el partido Morena con el legislador Carlos Castillo Pérez se queda con la comisión de transparencia, una comisión que va a tener mucho trabajo porque de aquí a noviembre tendrá que sacar el nombramiento de los cinco comisionados del Instituto de Transparencia Local, recordemos este instituto está céfalo desde el primero de abril de este año porque la asamblea legislativa incurrió una omisión al no nombrar a los comisionados del INFO y pues todo este tiempo no ha sesionado el pleno del instituto no se han podido resolver temas pues relacionados con solicitudes de transparencia de los ciudadanos y todo lo ha pues recogido el INAE con su facultad de atracción tratando de resolver lo que el INFO no ha podido en estos meses que se encuentra a céfalo y pues Carlos Paz Castillo tendrá ahí una responsabilidad para poder designar a cinco comisionados del instituto lo que siguen estas semanas eso y todo el sistema de anticorrección los nombramientos más bien el marco jurídico ya está quizá quieran hacerle algunas modificaciones no sé si Carlos tiene una intención de que ese nombramiento se lo quite o lo mantenga ella como prepara de gobierno porque estarían prácticamente quitándole la contraloría o haciendo una contraloría independiente y hasta donde sé pues la propuesta de Morena en lo nacional ha sido tener el control de sus órganos como de la Fiscalía General de la República pues en este caso también mantener un fiscal no tan independiente sino un fiscal más bien técnico que les garantice y pues tener un manejo más controlado pero ahí será un tema que está pendiente en los nombramientos de hecho realmente va a ser materia de muchos amparos y problemas jurídicos porque la anterior asamblea legislativa ya había iniciado un procedimiento un procedimiento que pues sentó bases hubo gente que se registró que presentó sus currículums el jefe de gobierno mandó ternas hay todo un proceso que quedó en el libro y se borró tendrá primero a ver cómo lo resuelven y si será uno de los temas más importantes los nombramientos del sistema local pero prácticamente así es como queda este reparto del poder que lo que dejó ver fue pues la división de la bancada de Morena una pelea con sus aliados del PT porque al final se favoreció con más presidencias al partido de la revolución democrática que al partido del trabajo al final también se atoró mucho la integración nos comentaban pues ese día como ustedes pueden ver en las imágenes se votó pero pues ya los legisladores estaban cansados molestos fastidiados porque el grupo mayoritario no se ponía de acuerdo lo que pensábamos que se iba a resolver de manera muy sencilla fue lo que se complicó hablamos con varios diputados de Morena y lo que nos decían es que la integración al final quedó en manos nada más de Ernestina Odoy porque no pudieron llegar a un consenso cada quien quería integrarse a diversas comisiones y había muchos conflictos entre los integrantes y lo que terminaron diciendo fue que la decisión salomónica fue el decir pues cada quien anote 20 opciones de donde quiere que haya integrado y déjelo ahí en la mesa y haremos la integración así como tu primera opción tu segunda opción al final hubo errores diputados querían quedar en una comisión y no quedaron y entonces por eso algunas caras largas y lo que le permitió fue pues más bien Ernestina tener que operar hacia afuera como no tenía un consenso hacia adentro pues lo hizo hacia afuera y pues ahí se ve el beneficio del PRD que salió ganando el PRD el PAN fueron como los partidos que ganaron por ejemplo el PAN quedándose con una comisión como asuntos políticos electorales que es de suma relevancia a lo mejor ahorita 2020 va a ser la comisión que va a tener que traer ahí la voz cantante y que seguro Morena querrá hacer muchas comisiones y va a tener que pasar por la buena del PAN y como tú dices uno de los damnificados es el PT que se queda con la comisión de desarrollo económico para Lisette Clavel y la comisión de educación para Lilian Sarmiento pues bueno que aspiraban a más por cierto porque ellos argumentaban ser la tercera fuerza política en el Congreso de la Ciudad por encima del PRD aunque tienen la misma cantidad de legisladores el PT y el PRD cada uno con seis diputados pues al final fue mucho mejor al PRD comentar que otro de los aliados coyunturales de Morena en este Congreso y también a nivel federal el Partido Verde pues se queda como ya esperábamos con la comisión de preservación del medio ambiente para la legisladora Alejandra Rojo de la Vega y pues así es como todos quedaron no a gustos ni contentos pero pues sí pues ya tranquilos se podrá empezar a legislar ya en el Congreso porque urge muchas cosas tienen que sacar 150 nuevas leyes o por lo menos reformar tienen que hacer reformas y creación de 150 nuevas leyes en los tres años que dure esta primera legislatura porque son las leyes que mandata la Constitución Capitalina que se deben conformar como legislación secundaria y reglamentaria de la norma máxima de la Ciudad de México así es va a ser todo un lío y creo que ya nada más para cerrar este bloque lo más importante es ver si en verdad ahora que Morena va a integrar comisiones porque en la Asamblea Legislativa pasada no integró ninguna comisión no participó en ninguna comisión esta vez van a presidir las más importantes pues ver si son comisiones que de verdad trabajan históricamente las comisiones han sido muy flojas con mucha estructura prácticamente ya en la última legislatura había el descaro de que prácticamente ni se sionaba nada más alzaban la mano y el dictamen nunca nadie lo veía según iban al pleno y en el pleno también nadie lo veía o sea nunca se vio un trabajo real de las comisiones que es el de sentarse abrir lo que se va a discutir consultar a la ciudadanía hacer foros discutir conocer que la ciudadanía conozca cuál es la opinión de cada legislador la postura de cada grupo parlamentario y elaborar el mejor producto legislativo para llevarlo al pleno a una amplia nueva discusión y pues todo eso ya por lo menos llevamos tres años sin verlo ese tipo de debate esperemos que este congreso le ponga esa buena imagen de comisiones abiertas además a la ciudadanía donde haya una discusión real y sobre todo que se van trabajando porque hay comisiones que luego si sesionaron ha habido comisiones que solo se instalaban y nunca sesionaron y nunca más sesionaron o sea es increíble pero esto es algo que tiene que cambiar tiene que haber ya comisiones que sesionen y que estén trabajando constantemente trabajando porque para eso se les paga para hacer funcionar las comisiones legislativas pues tienen ni más ni menos que 40 comisiones bastante los órganos que no hay en ti pues veremos que por ejemplo obtendrán una tarea específica e inmediata comisiones como la de reconstrucción que por cierto tendrá que la comisión de presupuesto en la reasignación de recursos 1300 millones de pesos de una iniciativa que envió en agosto pasado José Ramón Lamieva pues para este dinero 1300 millones se reasigne al tema de la reconstrucción una comisión que por ejemplo encabezará Morena obviamente con la legisladora Esperanza Villalobos pero que tiene como vicepresidente alpanista Cristian Bon exdelegado en Benito Juárez y un personaje por cierto señalado con vínculos con los desarrolladores mobiliarios que habría permitido y habría otorgado licencias de construcción a desarrollos mobiliarios que violaban usos de suelo o que violaban los niveles permitidos y que pues eso pudo haber generado problemas colapsos de edificios durante el sismo del año pasado también muy polémica esa designación pero bueno ahí queda ahí queda ahí está el reclamo social veremos que trabajen estaremos muy felientes ya para cerrar Ciudad Capital vamos a platicar un poco de lo que ha hecho Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno electa que también ya recibió su como llamarlo su nueva constancia declaratoria de jefa de gobierno por parte del tribunal electoral así es ya solo le falta tomar protesta el 5 de diciembre pues para que se oficialice ya su cargo que pues prácticamente ya lo está pues operando porque ya habla de muchas cosas que va a hacer entre ellas dar clase dio a conocer el pasado sábado durante uno del primer mitin de agradecimiento de López Obrador en la ciudad triunfo del 1 de julio ahí Claudia Sheinbaum anunció lo que se va a llamar sábados de tequio y lunes por la educación los sábados de tequio van a consistir en que los funcionarios del gobierno de la ciudad salgan ese día a hacer pues jornadas de embellecimiento de la capital del país de sus calles y avenidas van a participar ahí todos los integrantes del gabinete también Claudia Sheinbaum dijo que pues la vamos a ver barriendo las calles de la ciudad y pues el tema de las lunes por la educación es algo que ella dijo que ya ha estado viendo con Esteban Moctezuma próximo secretario de educación pública para que ella los funcionarios de su gabinete los mandos medios y altos del gobierno de la ciudad acudan a las primarias y secundarias de la capital del país a dar clases sobre pues temas de civilidad a establecer los sábados de Tequio en la ciudad de México todos los funcionarios públicos vamos a salir los sábados a embellecer la ciudad y el día de ayer acordamos con el próximo secretario de educación pública para que sean los lunes por la educación en la ciudad de México y desde la jefa de gobierno todos los funcionarios públicos nos vamos a ir a las escuelas públicas para que acabe esta forma de trato a las mujeres a los migrantes vamos a hacer educación para la paz en las escuelas de la ciudad de México vinculado con la Secretaría de Educación Pública así que verán a la jefa de gobierno dando clases en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México pues la idea de Claudia Sheinbaum de salir a las calles ya es una idea que como comentabas Alberto pues se ha innovado o vamos a ver cómo la innova porque ya la han utilizado otros jefes de gobierno Mancera la ha utilizado como los famosos sábados de tu ciudad te requiere que los hizo un tiempo otro lo suspendió otro tiempo donde supuestamente salían 10.000 funcionarios del gobierno capitalino y a pintar banquetas y la red pero yo creo que sí lo innovador y polémico porque habrá que ver qué tipo de clases dan es que no quieran ir a doctorinar ahí políticamente a los estudiantes es innovador el hecho de que ella y sus funcionarios de gobierno que se estén dando vueltas en los planteles de la CEP algo que hubiera sido impensable porque recordemos que siempre el gobierno de la ciudad ha tenido muchas barreras con la Secretaría de Educación Pública para poder tener acceso a los planteles por el tema de la federación pero ahora como son el mismo gobierno pues pueden entrar a ser y deshacer veremos de qué se trata y eso pretende porque después la cuestionamos sobre este asunto de que se trataba de dar clases y así nos lo detalló y el tema este de apoyo al mantenimiento menor de las escuelas entonces ya estamos trabajando con quien se va a encargar de la autoridad educativa de la Ciudad de México para poder establecerlo adecuadamente que lo más probable es que sea a partir de principios de enero para no interponer en las vacaciones de los niños en diciembre entonces ya sería a partir de enero que lo implementaríamos ¿y cómo distribuiría por ejemplo usted decía que va a dar clases pero todos sus funcionarios también funcionarios de estructura mandos medios así es todos vamos a hablar con la idea es pacificar y hacer de la Ciudad de México una ciudad incluyente que se acabe la discriminación y nos parece fundamental intervenir particularmente en los en la adolescencia temprana por decirlo así en la infancia tardía sobre todo en la secundaria porque es ahí donde niños y niñas orientan mucho a la discriminación por razones de género por otro tipo de razones y ahí queremos implementar pues pláticas para la paz la educación y la inclusión pues estaremos muy pendientes de ver cómo les va a los jóvenes con estas clases de Claudia Sheinbaum y de todo su gabinete por lo menos hay muchos científicos académicos vinculados ahí a la materia educativa por lo menos experiencia en dar clases si tiene vámonos a la agenda en Ciudad Capital Agenda Ciudad Capital ya estamos en agenda en Ciudad Capital esta semana pues como ustedes saben pues será muy movida para los alcaldes porque ya tendrán que empezar a definir sus estructuras pero pues no solo eso ya hay otra agenda ahí pendiente tanto de la jefa de gobierno electa y también del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de México según la diputada Ernestina Godoy presidenta de la Junta de Coordinación Política y Coordinadora de Morena es que para este jueves por fin van a sacar el dictamen de reforma al presupuesto 2018 para asignar 1.300 millones de pesos al tema de la reconstrucción le van a quitar dinero a la Secretaría de Desarrollo Social a la Agencia de Gestión Urbana y Recursos Etiquetados para la Rehabilitación del Parque Japón pues ahora se van al tema de la reconstrucción de acuerdo con Ernestina Godoy también es una prioridad de reformar la Ley de Alcaldías para darle más autonomía a los alcaldes en temas como la designación de su estructura administrativa por otra parte pues Claudia Sheinbaum nos ha dicho que espera reunirse con los alcaldes pues para tratar temas precisamente el de la mayor autonomía el tema presupuestal y pues ir afinando situaciones como la reconstrucción y pues la seguridad pública Claudia Sheinbaum a partir de la siguiente semana no va a estar en México no va a estar en el país va a ser una gira internacional auspiciada por las alcaldesas de Madrid Barcelona y París va a visitar esas ciudades se va a reunir con las alcaldesas de esas urbes va a estar ausente del 7 al 14 de octubre y pues ya regresará con una definición de qué fue lo que vio allá y qué temas de política pública aplicará para la capital del país muy bien pues ya que se tomen las vacaciones aprovechando que se vaya a las ramblas de Barcelona antes de que toque ya gobernar porque va a tener mucho trabajo así llegamos al final de Ciudad Capital muchas gracias por estar con nosotros seguimos conmigo hasta la próxima amigos como siempre recordarles nuestras redes sociales en Twitter es Capital MX guión bajo en Facebook y Youtube Capital CDMX nuestro portal de internet Capital CDMX punto org hasta la próxima Ciudad Capital